Hay una ausencia de información sobre la enfermedad. Entonces la reacción es inmediata, global y primitiva, si se quiere, porque la aplicación de la cuarentena y lavarse las manos son medidas que se usaban en el medioevo. Lo que está en discusión es este modelo sanitario para pasar a un modelo sistémico o un enfoque ambiental. ¿En qué consiste esto? El modelo sanitario se basa básicamente en el miedo que todos tenemos a que exista una enfermedad. Es un modelo unitario o unilateral porque se enfoca solo en lo sanitario. Y es un modelo defensivo, es decir, una defensa frente a un ataque que es la enfermedad. El modelo sistémico o ambiental parte de que no estamos frente a un hecho, sino frente a un proceso, que es un proceso de degradación ambiental. Y este proceso es continuado. Empezó hace muchos años. Yo recuerdo que el año pasado nosotros dos hicimos un encuentro con unos chicos dedicados al ambiente en la corte y ahí decíamos que pueden haber nuevas enfermedades producto de la degradación ambiental. Es decir, si es un proceso, lo que tenemos que cambiar son las causas. Porque no vamos a esperar efectos distintos si no cambiamos las causas. Si no cambiamos las causas, este proceso se va a repetir y va a ser cada vez más costoso. Entonces, el modelo sistémico o ambiental implica atender todos los factores al mismo tiempo y pasar a una segunda etapa diferente de la que estamos. En primer lugar, obviamente mantener el cuidado de la salud y las medidas que se están tomando, pero mucho más específicas. Fortalecer los sistemas de información, de atención temprana y de prevención. Pero además, no hay salud humana si no hay salud de la naturaleza. Entonces, aquí lo que se trabaja es el modelo de una sola salud. Es el paradigma nuevo que lanzó Naciones Unidas. Una sola salud. Es decir, hay que fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales. Lo que decías recién, combatir el tráfico ilegal de especies, la deforestación, abrir una nueva economía sostenible trabajar en los modelos societales, los cambios institucionales. Es decir, es un cambio de sistema. Si no cambiamos el sistema, corremos grandes riesgos de volver a repetir esto el año que viene y los años siguientes. Sin duda que esta idea de que hay una emergencia y que hay que actuar frente a la emergencia y el miedo es el argumento central y esto paraliza a los ciudadanos, es una oportunidad muy peligrosa si se extiende demasiado en el tiempo. porque obviamente las decisiones empiezan a concentrar demasiado y eso es lo que está ocurriendo en algunos países donde hay debates sobre el riesgo del autoritarismo. Este es un problema, en primer lugar, la emergencia siempre tiene que tener un plazo. Las medidas drásticas tienen que ser limitadas en el tiempo. Esto lo ha dicho nuestra Corte Suprema con ocasión de la emergencia económica del 2002, fallo que hemos firmado. Es decir, la emergencia debe ser limitada en el tiempo. Entonces, si nosotros... Por eso decimos, hay que pasar, salir de este modelo progresivamente e ir a un modelo donde todos los temas sean atendidos y no nos quedemos solo en las restricciones y en el miedo. Tenemos que promover la esperanza.